El torneo se realizó en las instalaciones del Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga, con la participación de 80 deportistas pertenecientes a clubes de la región. El evento se cumplió en las modalidades de catas y combate. Es muy importante esta actividad ya que son competencias preparatorias para los campeonatos nacionales que son clasificatorios a Selección Colombia, clasificatorios a Juegos Nacionales y de esta forma, además de seleccionar a nuestros atletas que van a representarnos como Selección Santander en estos eventos, también podemos foguearlos y llegar bien preparados con muchos minutos de combate. El canante tiene como antecedente haber sido la disciplina más representativa en los pasados Juegos Nacionales, con tres medallas de oro y dos de bronce, un hecho que quieren superar en los próximos Juegos. Pues hemos venido preparándonos, he venido entrenando y pues también la experiencia que me da el hecho de llevar tanto tiempo en la competencia también me da mucha seguridad para alcanzar mis logros. Incluso este departamental se constituyó en una nueva experiencia para aquellos deportistas que empiezan a adquirir la madurez necesaria que se requiere en competencias oficiales. Siempre se siente el nervio cuando la gente lo está viendo, no es lo mismo estar en el entrenamiento donde estamos los cinco que somos, a estar frente al público.